a mí los sitios que más me gustaba visitar era pues sitios de selva hemos estado en méxico haciendo espeleología durmiendo en la selva en brasil playas y ahora creo que lo más fácil es visitar ciudades y ciudades ciudades no chicago y ahora no podría irme o pensar irme a la india no si no hay que pensar pues de chicago a nueva york de nuevo o ciudades en las que sé realmente que es accesible esto debe irse ahora a tailandia pues creo que ya me queda lejos de momento ojalá ojalá mandamos píldoras para tailandia hoy ya está todo al alcance de todas las fabricamos y les mandamos